Lo que hemos dicho siempre, cada vez que nos acercamos a este inexplicable corte, que una vez que se levantara, el municipio estaba como siempre dispuesto a reunirnos. Quiero decirles que nosotros nos reunimos antes del corte, unos 5 días antes, con la corriente clasista y combativa, le planteamos la necesidad de no producir este tipo de cortes, que siguiéramos trabajando en una mesa. La decisión fue realizar el corte por 9 días y nuestro planteo fue terminado el corte y estamos dispuestos a volver a sentarnos, no necesitamos ninguna intermediación. Aquí hay alguien que se levantó de la mesa, hizo el corte. Nosotros en estos días, entre hoy y mañana, volveremos a sentarnos, pero con una clara decisión. No se puede sentarse en una mesa y levantarse y hacer lo contrario a lo que se acordó. Por lo tanto, será necesario definir un acta de trabajo para poder seguir haciéndolo como lo hemos hecho hasta ahora, en forma conjunta. ¿Quiénes van a participar desde la reunión? La municipalidad y la provincia, desde el área de desarrollo social y de promoción social, como lo hemos hecho siempre, porque siempre los hemos recibido en forma conjunta y hemos intercambiado con Nación los pedidos reiterados hacia diferentes programas que creemos que la ciudad de Rosario debería tener y no tiene. Así que se hará esa reunión entre hoy y mañana con esta organización, como hemos acordado cada vez que le fuimos a decir que si levantaban la medida de fuerza nosotros íbamos a volver a sentarnos. La principal crítica de ellos, particularmente de Eduardo del Monte, es judicializar la protesta. Mire, la verdad que nosotros tenemos una excelente relación con todas las organizaciones sociales y dentro de nuestras posibilidades como municipios generamos procesos de trabajo y de inclusión social con todos, particularmente con esta organización. Las otras organizaciones siempre se sientan en una mesa de trabajo y avanzamos dentro de nuestras posibilidades y con diálogo. Esta organización ha decidido que cuando por un reclamo nacional o por un reclamo parcial corta circunvalación, corta la ciudad, impide el normal funcionamiento. La verdad que los que rompen las reglas del juego son esta organización y por lo tanto nosotros vamos a ser firmes. Aquí no se puede plantear que en defensa de los sectores más vulnerables terminamos exponiéndolos a las peores condiciones y generar vulnerabilidad en muchísimas personas que son trabajadores, que van a trabajar todos los días y que se les impide la posibilidad de trabajar y ganar su sustento. Esas son nuestras condiciones. Después el diálogo está abierto.